El viaje de ida y vuelta, más la entrada y la silla enumerada en primera fila, sector B. En un sector preferencial. Sí, 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 tal cual. Precioso lugar, el mejor día para aprovechar a ir en familia, con pareja, con amigos. Y bueno, disfrutar de lo que es este carnaval. Bien, estamos hablando que es el domingo 11 de febrero, jornada, donde participan las mejores escolas ahí en el carnaval. Así es, estarán participando Imperio de la Yui, emperadores del... Bueno, ya compartimos igualmente en nuestras redes. Son cuatro o cinco escolas que estarán desfilando. Y sí, el mejor grupo, el grupo de FEDESA. Así que, bueno, estaremos partiendo de la terminal de Taguarembó a las 16 horas. Estaremos saliendo en dos coches. Y bueno, estaremos toda la noche por allá y retomamos para atrás cuando termine el carnaval. Bien, así que cuatro de la tarde salen de terminal. Y es un detalle fundamental que es para disfrutar de forma segura. Sí, sí, ni qué hablar. Estaremos yendo con guías. Hay dos bandos guías por coche, así que está todo organizado. También va a haber premios en el viaje para disfrutar. Y alguna merienda. Así que saliendo ya con toda la diversión. Sí, 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 ni qué hablar, ni qué hablar. Así que, bueno, espero que se prendan. Nos quedan algunos lugares todavía. Así que, bueno, que se sumen, que nos pueden escribir por nuestras redes sociales, por el Instagram como COVID2023 o como COVID2022, si no me equivoco. Por Facebook como COVIDHiviendas o como COVIDHiviendas. Por la página también. Y también nos pueden escribir al 091-7371-95. Y, bueno, ahí estaremos pasando toda la información. Bien, así que invitamos a todos a que se sumen al carnaval. Ya es una experiencia que efectúa como COVID desde hace muchos años. Y por ese motivo ya le decimos a todos que se acerquen y disfruten de esta fiesta en el norte del país. Así es, y como COVID siempre hace años ya que realiza esta excursión. Y, bueno, esperemos que todo se prenda. Bien, exactamente. Bueno, Juliana, gracias por esta comunicación. Y vamos a seguir en obra. Así es, estamos con todo, trabajando, levantando paredes ya, por suerte. Así que, bueno, con todo. Gracias.